Estas son las canciones más importantes en la historia del rap dominicano en el año 2005 al 2010. Boa, el super en sí no se podía quedar. Uno de los primeros en pegar una canción en el país. Uy, 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 los dos exponentes más malcriados en el género juntos. Qué peligro, Chelo Chá y Monkey Black. ¿U te atreves a decir que esta canción no marcó un antes y un después? ¿U te atreves a decir que esta canción no marcó un antes y un después en el rap dominicano? ¿Atrévete para que veas? Sin duda, esta ha sido la canción más influyente en el rap dominicano. Que cambió el juego, el que hizo que todo el mundo creyera en el rap dominicano. Sin duda. Para ti, ¿cuáles son esas canciones que han marcado un antes y un después? Y han hecho posible que este movimiento, que este género existiera hoy en día en la República Dominicana. ¿Cuáles son esas canciones que han marcado un antes y 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 un antes.